Hemos visto la tendencia que nos han traído los influenciadores de hacer los famosos giveaway o estos concursos que se hacen en redes sociales, pero me he dado cuenta que las marcas que mejor lo saben hacer no son necesariamente las que regalan cosas, sino las que crean gamificación, las que hacen que las personas jueguen para ganar algo. Hay un concepto muy interesante acá que se llama el motor en redes sociales, se llama la amplificación social y te voy a dar un ejemplo Javier para que lo entiendas en una óptica cómo funciona. Imagínate que tú haces una promoción en tus redes sociales, solamente es un poquito de pauta y tú dices, oye, en esta Navidad compra tus gafas y regálale las gafas a tu hijo o regálale las gafas también a tu hija. La persona se ve interesada, entra y llega a un pequeño portal web o a un sitio que tú acomodes donde le digas a la persona, mira, si tú haces la reserva para tu cita de las gafas o haces tal cosa o compras alguno de mis lentes y los tienes de venta online o cualquier acción que te encaje, tú entras a participar para llevarte unas gafas para niño gratis, pero no termina el concurso ahí. El tema comienza en la amplificación social, los influenciadores lo que dicen es tienes que darme like y compartir. Las marcas lo que hacen es decir, por ejemplo, oye, comparte esto por WhatsApp a todos los demás que sean padres de familia, ayúdales a que tengan una Navidad con más salud visual, que los hijos eviten los problemas que están trayendo el hecho de que los niños pasen más tiempo en Internet. Bueno, tú ahí lo ligas con lo que tú quieras. Entonces, inmediatamente una persona que entra a tu promoción amplifica a cero costo, a coste cero, a toda su red de WhatsApp. Entonces, hay plataformas que son muy sencillas de usar, que hacen que si la persona comparte en WhatsApp este mensaje, va sumando puntos. Es gamificar las promociones. Es algo muy interesante porque nosotros desde una óptica lo podemos hacer diciéndole, oye, es que yo no regalo nada, pero sí tengo un concurso. Y si tú lo compartes, das 10 puntos. Y si tú subes una foto con tu hija usando las gafas que ya no quieres que use porque están muy viejas, te doy 5 puntos. Y si tú me mencionas en las redes sociales un video de tu hija diciendo por qué necesito unos nuevos lentes para el nuevo año escolar, gana 5 puntos. Las marcas que lo están haciendo empiezan a generar, primero, más viralidad en redes sociales y, segundo, este motor de amplificación social de que un cliente pueda traerme 10 posibles clientes. Es muy interesante lo que está pasando ahí y a veces nos limitamos en regalar cosas, lo que tú decías, no debemos regalar cosas. Si vamos a regalar, hagámoslo divertido, hagámoslo con un concurso, pongamos a la gente a subir fotos de sus hijos con las gafas, hagámoslo colocando porque mis gafas, el que tenga las peores gafas se va a llevar unas. Entonces, imagínate a la gente subiendo en Instagram las gafas todas partidas, todas sucias, genera cosas más divertidas y en diciembre la gente está con ganas de ganarse cosas, ¿no? Acá en Colombia hay un dicho que dice que gratis hasta una patada. ¿Cómo aprovechamos eso para nuestras estrategias de marketing? Me parece un tema muy interesante y que tiene un mundo de opciones para explorar.